Hola amigos de Vagamundo, lo que estáis viendo es una maqueta de Jerusalén como era en el año 66 después de Cristo. Ese año los judíos iniciaron una revuelta contra los romanos y estos destruyeron la ciudad vieja que era el doble de tamaño de la actual. Y eso que veis al fondo es el Jerusalén de hoy. Estamos en el Museo Nacional de Israel, donde está la maqueta, que realmente tiene un tamaño espectacular y un detalle increíble. Y además está hecha con bastante fidelidad con toda la información de las excavaciones arqueológicas que se han hecho en los últimos tiempos. Y está hecha con el material de Jerusalén, la famosa piedra con la que se construyen obligatoriamente todas las casas y todos los edificios, incluso hoy en día. O sea que es una buena manera de dar un salto en el tiempo de casi 2000 años y comprobar lo magnífica que era esta ciudad santa. ¡Hasta pronto!